Hola y muy buenas a todos, oye si es el Quinti viejo Luke Algunos lo conoceréis, algún que otro no Y vamos a continuar sin más preámbulo a Enzambi EU O Zambi, no mal, la versión de PC A ver que se cueste porra el mundo Y a ver que podemos hacer, vale, va, escopeta, pim pam pum Vamos un poco jodidos de municiones Sigo sin poder soltarles la mierda esta Bueno, la verdad que jugársela con lo que tenemos Que es lo que hay Habrá que aprovechar más la gallesta Lo habíamos dejado aunque le teníamos que entregar a un enfermo mental Pues cosillas tan importantes tales como Tales como, bueno, unos antibióticos Para que nos dé gaso fina Y poder restaurar el refugio y continuar con nuestra vida Así que, como si fuera un episodio de Naruto Esto es el relleno Y tenemos que buscarnos la vida Para volver a ver si encuentro la forma Para atrás Ese sonido de trailer Sonido de trailer Aleatorio Bueno, vamos para abajo Esperemos que sea un día tranquilo Y el superviviente Que sigue siendo el mismo Desde el principio del juego Al señor taxista Sí, Gabi Voy a tirar a Serpy ¿Por qué salen los iconos de mando? Pues porque deja el mando en Chifal Fuck it A ver Tan, 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 tan Dan, 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 dan Bueno Tenemos que ir a esta zona Que era, creo, Springfield Ox Y en ella, pues estará el señor raro Que si no os acordaréis Eh, vale No, Spitalfield Spitalfield Eh Si no habéis conocido Al abuelo violador Con el hijo zombie ¿Por qué suenan Sonidos extraños, coño? O sea ¿Qué estoy jugando al Slender? Bueno Esto es como aquel juego Si os acordaréis Que subí Que si la gente escribía cosas raras En el chat Eh, eh, eh Eh, eso me suena a trampa Y no suelo equivocarme La zona de San Jorge es conflictiva Me extrañaría que en la iglesia Quedase una sola ventana intacta Y menos para que haya Un montón de armas y alimentos A ver Amargado de mierda Habrá algo en este mundo Que no te huele a trampa Puede tener una escopeta Kawaii De la muerte Bueno Vamos a entregarle La gasolina a este hombre Vaya No me lo esperaba Por favor Mátame Por favor Con que hablas Mal asunto No cabe duda Pero no te olvides El combustible Pero has ganado Con los 100% El combustible Estará guardado En un lugar seguro Tendrás que atravesar Sus medidas de seguridad Voy a ver Si puedo hackear algo Mejoro el pad de supervivencia Ajá ¿Y ahora qué? ¿Ahora tengo wifi gratis? ¿O me he vuelto un hackeer Del COD? No tiene pinta que nada más aquí Así que salgamos fuera Vale Tengo el pad de supervivencia ¿Ahora que puedo hackear Este código o qué? Sí, sí Ya sé que hay un 870 Pero como con Piratearlo con escáner Ah, vale O sea, ahora puedo piratear Algunas puertas Con el cacharro este ¿Cómo? Pues manteniendo más tiempo Eso Y aquí tengo ya 870 Pinta No tengo mejor que una escopeta Es una escopeta corredera A ver Me gusta Me gusta Buen trabajo Vuelve rápido El generador está en las últimas Vale Ni de ahí habrá que ir a la iglesia Saber a la niña Pero no te dejes engañar La plaga no entiende las razas La inmigración siempre ha sido Una distracción Para que el gobierno Pudiera destrozar el país Sin que los ciudadanos De a pie se diesen cuenta Hostia Este tío O sea Yo Me considero Hater del mundo ¿Vale? Yo soy un odiador De las personas Y del mundo Y de la sociedad Pero vamos Este debe ser El típico gordo ¿Sabes? Con la panza así Que se pone No tengo nada La pizza encima de la panza ¿Sabes? Y aquí tiene un bol gigante De gofres Perdón De caramelo Y aquí una torre de gofres Y va No sé tío Es muy muy absurdo O sea Todo es trampas Y violaciones Y odio Madura Vamos a echarle La gasolina Al generador Y vamos a mejorar La escopeta Que esta creo yo Que nos vamos a llevar Nos vamos a llevar Usted y yo Señora escopeta Pero Pero de lujo ¿Eh? Mira potencia de fuego ¡Bum! 350 Sí, 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 sí Cadencia Dispersión ¡Bum! Mejor Capacidad ¡Bum! Vas a ser la mejor escopeta del mundo Vamos a ver si Tomando el atajo Podría llegar antes Al salvar a la chica No Al salvar a la chica Ese es el refugio Así que Pues A patillar Güey Aquí huele a zombi ¿Eh? Ya sé que las puertas Están abiertas He estado aquí Un millón de veces Ah no Es que está roto Como un cable eléctrico Y la chispa suena Pues nada Vale Tengo que ir por aquí abajo No tiene pinta que haya zombis En efecto No Más que zombi youth Ya sé que me he hecho la moa Matando zombis en otros episodios Pero Coño Tampoco pensé que me había pasado así de duro Me huele a que va a aparecer un zombi nazi Del demonio La verdad que esto es un avance Esto del escáner El hacker este Ya con esto ya no necesito al payaso este más Ah no tío Te voy a borrar de mi lista de contactos Porque estás yendo a salvar gente Que son trampas Porque soy un antisocial Antisemita Antitodo Aquí el prepe No hagas nada Solo que haces el refugio Hombre Y que se muera el mundo Tío Un hombre tiene que correr aventuras Riesgos Emociones A lo mejor la dispersión Joder Los dildos estos de dispersión Se reproducen por esporas Así como las paredes oscuras Vale Vamos a llegar a la iglesia de San Juan Y San Ricardo Y San Ricardito Y San Lorenzo Ajá Estos londinenses Hacen unos pasadizos más genéricos Tío Qué aburridos londres No sé por qué me molesto En fin Si es verdad lo que dice esta chica Y tienen suministros Al menos intentaré que no mueras Para que traigas algunos Por si acaso No lleves muchas cosas Si es una trampa Podrías perderlo todo Hombre Si me muero Oye ponla Corre Soy un puto genio Soy un puto genio Hola soy serpiente Y pongo la mina En el último segundo Para que me haga daño a mí Bueno A ver Mira Te vas a ir al agua Porque Mira Te loco la cabeza y ya está Tío Que te jodas A ver Aquí No Quedan Minecraft No Quedan Minecraft Se agotaron Ayer Porque 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 sí Iba a decir una cosa un poco despectiva Entonces voy a callarme Porque es humor barato Y no me gusta El humor barato Me gusta solo el pseudo barato El que es tan malo Que de vez en cuando hace gracia No el que es tan Barato Que 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 bueno Hola Dime que hay Oh sí Oh sí Gracias Gracias Bueno 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 Y aquí ¿Por dónde se sale? Vale Ah vale Puedo empujar Vale Con la Q Y como sale el botón de por medio pues Oh Que susto Un zombie Hola Vale Vale Esta es una zona totalmente innecesaria El infectado está vacío Porque no se comía balas Joder Una puta caja militar Y no hay nada dentro Voy a activar el escáner Que esto huele que quiere salseo Y no sé si os habéis fijado Que yo no tengo el chichi para forolillos Y menos aún la vida ¿Qué coño? Bueno Vamos a encerrarnos aquí Vamos a jugar al Al No me vais a tocar la polla Ninguno Bien Bien ¿No? Eh Os ha gustado A mí también Con el chocolate Que me lo voy a engullir Joder Es que no hay objetos ya Bueno Si eso Que reservas a munición Algo me dice Que os debía haber hecho Más caso Mira que he gastado poco Dentro de lo que cabe Pero Me da que poco Significa nada O sea que no pegues un tiro En todo el puto juego Vale No No quería eso Nah Batazo Se toma por culo Son infectados normales Ah no Hay un Hay un Blarg Con casco Hola Blarg Con casco Hola Blarg Con casco Hola señorita Oficina Aquí está Aquí está Hola Blarg Hola Blarg Calvo Calvo Sin casco Ve aquí Como aquí Malfoco Venga Blarg Joder Joder Que reserva Eres Coño Que duro estás Nada 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 Hay tablones La puerta reforzada Oh Un botiquín La puerta Tendré que entrar Por algún lugar secundario Aquí hay un botiquín grande Que me viene Como Bien no Vale Parkour Que leganzúa Mira de eso tengo Eh mi dildo Lo siento Me echaba de menos Realmente es el mando Y cuando me acerco a la zona Como está en el suelo Pues monta una vibración Pero mira Si le da un aspecto Más terrorífico El juego Todo bien Nada Nada Tablones Trabajo por el culo Mierda Mierda Puerta con código Zombie que se va a morir Opa Vale Me ha tocado Tocar todos los huevos Lo para todo Es que ese zombie Sabía que estaba ahí Eso triste A ver Aquí hay código iridiano De este chungo Bugueado por cierto El cual no me deja leer Lástima Pero entiendo Que aquí hay un código De los cuervos Para abrir La puerta Y me voy a meter El botiquín mediano Que tengo El grande No es el mediano Por eso De que no me hagan mierda Porque si no habéis Jugado a este juego Os haréis la idea De que Apenas te miren mal Wey Te hacen mierda Vale Aquí abrimos una puerta Anon conducto Esto casi Lo dejo para luego Vamos a inspeccionar Antes A ver si encontramos El código De los cuervos Estaba el mismo Ja ja Te trollíe Tú A mí no No Evidentemente Aquí no hay nada Tiene que ser aquí Solo que algo me dice Que esto está bugueado C7 GG Y no sé qué Algo me dice Que esto está Altamente bugueado Bueno voy a abrir Esto para tener No sé si os habéis fijado Que siempre hay una puerta Cerrada La abro Pero no por nada Sino porque Así que tengo Una vía de escape Entonces recarguemos La 7 Aquí no hay nada ¿No? Aquí marca un ítem Pero no veo el ítem Nada de esa Es una puerta detrás Bueno Hostia chaval Esto va a ser divertido Y yo ahí no me voy a acercar Porque ese Vlarg Va a estar vivo Y no me apetece Pegarme con Vlargs vivos Vale Aquí tengo Otro puto inhibidor De frecuencias Hijo de Puta Vaya Puta Suerte De que no me haya hecho El alajo O sea Esto ha sido suerte No Ha sido la La mamá La mamá De la suerte La C4 No veo una mierda Muérase 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 Buena chica Aquí un montón es nada Una mejora de arma Que estaba en la silla Y yo diciendo No pero si no hay zombies En vez de Está haciendo una pista De muy tranquilo Toma zombies Esto parece enorme Esto parece enorme Tío Ah vale Ya es donde estoy Oh Está chillando la chica Si chilla la chica Eso es que hay problema No he pillado Tampoco ha sido La estación De CTTV La deja Para saquear Para ver el mapa Lo cual es una putada enorme Porque para guiarte Viene bastante bien Ajá Vale Entonces yo para que he venido aquí O he cogido una tarjeta A ver Vamos a mirar Con la cámara rancia Fuera de servicio Vale Hay zombies Reventando algo Ustedes a ver el que Esto No eso Es que cuando me dice Metallear por el conductor Tenía que haber ido por otro lado Me estoy poniendo de mal humor Demasiado Demasiado Ruiditos De zombie Alumnísono Es que Algo me dice Que si me acerco Este hijo de puta Me va Ah mira Tengo aquí un atajo Oh Desloqueemos el atajo Tralara Igual es una cama Solo Pero bueno Sea lo que sea Se agradece Tanto el atajo Por si por nunca Suba en la palma Tener como volver Ah si es un atajo Guay 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 No 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 voy a tomar el atajo No es necesario Querido juego De zombie Sembado zombie A ver Por aquí Parkour Parkour Metal Gear Aquí va a ser Oye que susto Ah bueno A ver Predictable Bicho Vale se han ido todos a la puta Ajá Y yo voy a tener Me quedo a la puta También No A ver No 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 me pegues Abajo No me voy a Tenía Hostia Tú 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 Hijo de Eh Eh Reportadito por metagaming Por aquí se va a caer un Blark Y yo tendré que Blark Salir corriendo Qué raro Que no se me estén cayendo zombies encima Tú te mueres Por si acaso Unición del Enfield Que tarde temprano tendré que usar Meda a mí Vale Me han dado retraso Y se ha caído Al menos ya sería lo que me espera en la siguiente sala Voy a marcar a todos estos cabrones Para saber dónde están Estoy quedando sin linterna Ha hecho Bueno Así marcamos a estos cabrones también Mira hay munición de pistola ahí Mucha munición Mucha munición de hecho A ver con cuidado Bien A ver Blark Cállate abajo Vale La mitad se tiran solos No pueden subir aquí Por lo que entiendo Con lo cual voy a eliminar A los preocupantes Que son Los que Escupe Estoy acojonado Porque algo me Tengo la sensación De que van A terminar subiendo Por algún lado Sigue vivo ¿No? Sí No Vale Por Dios Serpi No sé cómo se llega a esa munición No tengo un brazo tentáculo Que haga ahí De su ley No Por favor Juego No me hagas bajar ahí abajo Ya que me haces gastar munición Y no me la dejas coger No me seas trollazo Vale Estoy en la puta iglesia ya casi Pero teniendo en cuenta Cómo está este toro lleno de zombies No 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 Vaya Momento Call of Duty No Fuera Bicho Vale No 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 Muere Puta No Lo peor de todo es que voy a tener que consumir A ver que tengo Para Tengo una bebida energética solo ¿No? Voy a jugármela un poco El tío El prota está cagado A ver Y ahora Veamos Aquí estoy al lado del almacén Donde está la puerta Con el colgador de los cuervos Ese tan kawaii Si es que la orientación no se pierde Pues nada Veamos que Ahí En la iglesia La primera vez Que el pepperoni Tiene suerte Tiene razón La putada es que tenía escopeta la ballesta y la pistola Y me imagino que me lo van a quitar todo Está despierto ¿Sabes, tío? Saluda a tu nuevo monarca ¿Lo opinas, colega? Saluda al rey Boring Gracias, Timothy Ahora ve a preparar los leones Es muy sencillo Solo tienes que sobrevivir el tiempo suficiente para llegar hasta tu M Y ganarás Más fácil imposible Mochila Bueno Bring it fucking on, bitch ¡Bien! ¡F***! ¡Oh! Tengo que ganar tiempo, tengo que GANAR TIEMPO No, vale, empiezo aquí Se me acaban de poner de corbata Bueno, no me puede acabar el juego con un solo tío Bueno, está bien narrado eso de que ahora soy otro superviviente capturado en vez de... El amigo gay de Prepper ¡Corre! No Me caen bien tus bombas inhumanas Creo que estoy jodido Creo que estoy muy jodido Joder, ¿en serio? Dame mis putas armas Putas colgadas de mierda Pon eso ya Me he puesto las dos ¡Hola, Hotbar! Sí, muy gracioso Sí, sí, ya entendí tu chiste malo El problema es que las he puesto y los también se le han pasado por los perros cojones, ¿sabes, amigo mío? ¡Vaya, se te da bien esto! No habíamos visto a nadie durar tanto desde... ¡Deseas de ser cierto! ¡Uf! ¿Hace tanto? ¡Caramba! Bueno, ¿sacamos más para nuestro extrañable combustible? A ver, por favor Solo se ha caído dos Bueno, anda Vale Vale, y menos munición que gasto Me imaginaba que ese botón había que pulsarlo ¡Pulsa el botón de la risa si quieres recuperar tu M! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Qué gracioso, güey! ¡Qué gracioso, ja, ja! ¡Me puto de espollo! ¡No, no, no! ¡No, no, 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 no! ¡Fuera, fuera, fuera! ¡Fuera! ¡Fuera! ¡No sé cómo demonios has salido de ahí con... Hay un montón de cosas útiles pasada a esa puerta Pero la salida está por donde has venido ¡No te muegas ahora! Claro, y ahora en morir me he perdido mi puta mochila La original Y tendré que matar a mi puto survivor que no sé dónde está Pero como tampoco tiene algo me dice que he perdido la escopeta Y la ballesta Y me voy a cagar mucho en Dios Vale, ¿por qué quitas como si se estuvieran desgarrando el ano Mientras estás con un bate de pádel? Me estás poniendo muy nervioso Muy nervioso Acertitos gratis Acertitos gratis ¡Venga, más acertitos gratis! ¡Más! ¡Venga! ¡Otro! ¡Ah! 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 Bueno O sea, tengo mi mochila Total y putamente vacía ¡Viva! He perdido mi escopeta y mi ballesta ¡Cierra la puerta! ¡Pulsa el botón! ¡Venga! ¡Dildazo! ¡No me toques los huevos! ¡Qué putada, tío! Además, señor Consejo Eso es un SA-80 Y se lo habrán quitado a un pobre desgraciado del ejército ¡Oh! Está mi equipo aquí Sí, sí, sí Está mi puto equipo aquí ¡Bien! ¡Joder! Estaba cagado Muy cagado A ver Veamos por partes Elu No Uno Dos Tres Y cuatro ¿A qué tal? Bueno No sé qué me dice que algo Algo me dice que será igual de bueno la caper La escalera por la que he subido Esa es la salida La escalera por la que he subido ¿Escalera, pavo? Ah, mira Y más malas de pistola O sea, debería estar la escalera por algún lado Ah, vale, aquí A ver, Dildo Llévame Bueno, hemos conseguido un fusil de asalto ¿No estás contento? Preperori Y no sé tú Pero yo me voy a ir volviendo cagando Hostias al refugio Que la falda La falda no me sienta bien No puedo suicidar a la tía esta No es machista No, no es machismo Ojo Cuidado Evidentemente soy hombre Me gusta jugar con personajes hombres Hay tíos a los que gusta jugar con personajes féminas No tengo nada en contra de los personajes Pero No me gusta como chilla El otro era Esta es Es que lo siento No sé si lo voy a matar O O le va a hacer un squirting en toda la boca A entenderme Voy a ver si por un casual Me deja leer esto No Yo creo que esto Lo han dejado bug Por culpa de Esto lo han dejado bug Pues vamos a pillar el refugio Que era por aquí Por aquí se nomblar Aunque no sé dónde está Obstante Me la chupa Yo me voy a casa Yo me voy a casa Yo me voy a casa Que os follé a totos Me gustaría pillar al hijo de la gran puta Que me ha hecho la trampa Para petarle la puta boca Así en plan En plan peli muy porno Muy duro Muy gore Joder Que he perdido a mi pobre taxista Coño Eso es exactamente todo Menuda decepción Y yo que creí Que éramos odios Costó Y por qué no me chupas la polla En fin Si os ha gustado Más sea el duro Un like Apoyar la serie Que eso siempre es bien Y anima a uno Mirad que mona Y que sexy estoy Joder Y nos vemos cada día Adios Y recuerda Si quieres tus juegos más baratos Y además apoyar el canal Compra en G2A A través del link de la descripción ¿Qué pasa?